Hola que tal chicas y chicos Bueno hoy os traigo una nueva colaboración Como miembro del equipo de diseño de los sellitos Duna On Y en esta ocasión ya traemos la nueva colección Os la enseñé en el haul de compras anterior que tenéis en el canal Os enseñé los tres sets de sellos que acaba de sacar Duna Que la verdad es que son una pasada Bueno pues yo hoy quiero trabajar con el de toca descansar Porque yo creo que la muñequita ya debe de estar dando la vuelta al mundo Porque es muy bonita Y quiero pues eso hacer un pequeño proyectito Pequeñito Utilizando este sello y quizás el de pequeños momentos No sé si el de pequeños momentos o me bajo de la vida Porque la verdad es que a mi me va muy bien este set de sellos Porque no me da la vida señoras Pero bueno que si os interesa el vídeo quedaros que empezamos ¡Suscríbete! 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 Bueno pues como os decía El set que voy a utilizar es toca descansar Voy a utilizar la muñequita Y después bueno veremos que si le pongo el hashtag Si le pongo el hoy quiero descansar No lo tengo todavía muy claro El proyectito que vamos a hacer va a ser una pequeña libretita Muy pequeña Tengo yo aquí ya cortado Fijaros esto es Realmente esto lo saqué de un blog pequeñito de papel acuarela Y es lo que voy a utilizar como páginas para mi pequeña libretita Que vais a ver como la vamos a ir montando Son hojas sueltas sin más Os voy a decir cuanto miden por si queréis hacerla exactamente igual que yo Ya os digo las mías las arranqué de un blog Pero bueno en pulgadas son 3 y media pulgadas de ancho Por 5 y un octavo de alto Os digo las medidas en centímetros que es 9 centímetros ok Por de alto 13 9 por 13 centímetros ok Mira de esta vez son más fáciles las medidas en centímetros Y ahora tengo cortado una pieza de cartulina Para hacerle una pequeña estructura externa para meter esas hojitas Que nos va a medir El ancho van a ser 7 3 cuartos de pulgada Vale que en centímetros son 19 con 5 centímetros ok Y el alto van a ser 5 y un cuarto de pulgada Que en centímetros son 13 con 2 centímetros Vale 13 con 2 13 con 3 centímetros Os lo digo así más o menos Porque puede haber una rayita arriba Una rayita abajo Pero bueno ya veis que las medidas ni siquiera las apunté Porque solamente es esto Con lo cual no da ningún problema Os digo que yo a esta pieza en el lado más ancho Le hice un par de pliegues A 3 3 cuartos de pulgada A cada lado 3 3 cuartos Vale entonces Lo coloqué en la cizalla 3 3 cuartos Hice un pliegue Le di la vuelta 3 3 cuartos E hice otro pliegue Os voy a decir cuántos son Esos 3 3 cuartos de pulgada En centímetros Que son 9 y medio Centímetros vale Pues a 9 y medio por un lado Y a 9 y medio por el otro De manera que nos queda Este pequeño lomito Que es un lomito De un cuarto de pulgada Que aproximadamente Es lo que me ocupa Esto Ok Bueno pues eso Por un lado Voy a Darle así Ya lo voy a dejar plegadito Y nos va a quedar Una cosita así Y luego las hojitas Van a ir Aquí dentro Vale Esta es la idea Bueno Ahora os diré Cómo lo vamos a encuadernar Que va a ser aún Más sencillo todavía Bueno Yo tengo cortada Una pieza de cartulina blanca Para ponerle aquí Para hacer una portada Y es donde voy a utilizar Los sellitos Bien La portada Tengo cortada Una pieza de cartulina blanca Que va a ser nuestro soporte Para hacer Para luego pegar el sellito Que mide 3 pulgadas y media De ancho Por 5 Pulgadas De alto Las 3 pulgadas y media Son 8 con 8 centímetros Y las 5 pulgadas Si no me equivoco Son 12 con 7 Si 12 con 7 centímetros Ok Bueno Pues ahí tenéis la medida Entonces A esta pieza Le voy a hacer Un pequeño fondo Con unas acrílicas Acrílicas muy claritas Voy a estar utilizando Estas de Marta Que tengo Ya desde Yo no sé cuánto tiempo Hace que las tengo Y voy a coger Un poquito de rosita Muy poquito Tenéis que echar poquito Porque realmente Es para Para dar unas pinceladas Una cagadita de rosa Tengo así Este color Mint Y este poquito De azul Bueno Pues yo tengo aquí Un poquito de agua Tengo también Ya la pinturita Entonces Yo lo que voy a hacer Simplemente va a ser Unas pinceladitas Así Con los colores Que tengo aquí Pues yo que sé Con este mint Y Unas pinceladitas Unas pinceladitas Unas pinceladitas Bueno chicas Yo lo iría dejando Ya así Ya veis que son Unos colores Súper Súper pastelito Que sí que quiero Darle luego Con unos puntitos Con tinta negra Que yo estaba Buscando un lápiz Sabéis que con la goma Del lápiz Las gomas De borrar Se puede hacer sello Y estaba buscando Un lápiz De estos que tuvieran La goma En la parte de atrás Pero no encontré Ninguno Entonces le mangué Una de estas gomas Alargaditas A mi hija Y a ver que tal van Para hacerle simplemente Así como unos topitos negros A ver como queda Bueno Voy a dejar que se seque Y mientras se seca La acrílica Voy a ir estampando La muñequita Voy a utilizar La tinta memento Porque la voy a colorear Con los copi Bueno ahora ya la tengo estampada Os voy a decir Un poquito Los colores que voy a utilizar Para la ropita Para la ropita La voy a pintar En tonos mint Y me cogí los Bueno ya estoy toda manchada De acrílicas Bueno me cogí El G00 El G30 Y el G40 Ok Bueno tengo esos tres Va a ir clarito clarito Después tengo Para el pelito Tengo el E35 El E33 Y el E31 Vale La voy a poner castañita Y por último Para la piel Cogí también dos tonos claritos El E01 El E30 Y para hacerle algo de colorete El R11 Bueno pues entonces Voy a ir coloreando Todo esto Luego le haré la silueta Ya sabéis Y ya la voy a dejar recortada Y ya la voy a dejar recortada Y ya la voy a dejar recortada En la mira Y ya la voy a dejar que acá Gracias por ver el video. 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 Ahí lo veis. Yo ya la dejaría así, simplemente era la idea de ponerle así como unos pequeños. Y quizás que ahora del mismo set de sellos le voy a poner el donut. Y le voy a poner también la taza de café. Y así es como el cuadernito es algo como muy hogareño, algo como muy casero. Bueno, como os decía, me voy a quedar con el de pequeños momentos de la vida. Me gusta mucho este hashtag, que además, pues si os dais cuenta, pequeños momentos, fijaros, pues la taza de café, el donut, pues es así como muy momentos corrientes y molientes de la vida cotidiana, pero que a veces ni siquiera valoramos. Y yo la verdad es que cuando me apetece un café y me siento y me cojo mi café y me tomo mi café tranquilamente en mi casa, son momentos que realmente merecen la pena. Bueno, voy a estampar los pequeños momentos de la vida, yo quería estamparlo y hacer como una banderola. Voy a estamparlo, mejor. Me había quedado un poco torcido, entonces pues decidí volver a estamparlo. Vale, esto ya está. Voy a recortar y voy a hacer una banderola. Para hacer la banderola le doy primero aquí un corte en el medio y ahora voy desde una esquinita hasta ese medio. Y desde la otra esquinita hasta ese medio. Bueno, pues más o menos, le voy a hacer un falso cosido a esta banderola. O mejor aún, en lugar de un falso cosido le voy a hacer puntitos. A ver si encuentro algo, esto... Y yo creo que ahora ya tenemos la banderola lista, ya podríamos empezar a montar todo. Entonces, os decía, esto de momento lo voy a separar. Voy a pegar aquí la cartulina que hemos decorado. Luego voy a poner la muñequita y su hashtag. Más o menos esta es la idea, os dais cuenta, ¿no? Bueno, pues voy a pegar todo eso y ahora a la vuelta ya os digo cómo vamos a hacer para encuadernar todo. Muy bien, chicas, pues ahora ya tenemos lo que sería nuestra estructura lista y decorada. Ahora volvemos entonces otra vez a coger estos folios y fijaros la manera en la que la vamos a encuadernar. Vamos a colocar los folios, o bueno, yo en mi caso es papel acuarela, lo vamos a colocar que nos quede bien centradito. Vamos a coger nuestra croppadail y vamos a hacer un agujero, pues por ejemplo, aquí. Luego con estos hago el molde para el resto, ¿eh? No es problema, pero bueno, como no me entra. Le voy a hacer un agujero, por ejemplo, aquí. Con todo junto, ¿ok? ¿Os dais cuenta? Bien, ahora con estos mismos voy a hacer la marquita para hacer los otros agujeros. Cojo, por ejemplo, un lápiz, ya tengo aquí el agujero, hago la marca y los voy a agujerear. Así ya los tengo todos igualitos. Le voy a poner aquí un par de eyelets porque yo creo que va a quedar mejor acabado. ¿Y cómo lo voy a unir? Pues con una simple arandela, con una anilla que no sé dónde la metí. Esto es un desastre, chicas, porque veis todo esto revuelto, pero no sabéis cómo tengo el lado, el lateral de mi escritorio. Está lleno de las cositas que tengo que llevarme a Barcelona. Esto es un caos. Un caos. Tiro, yo buscaba. Bueno, pues me cojo otra, no pasa nada. Aquí tengo otra. Estupendo. Una anilla de estas. Una anilla escolar. Antes de colocársela, voy a ponerle unos eyelets, que yo creo que le van a dar un acabado más chulo a la libretita. Y luego voy a colocar las hojas con la anilla, todo junto, y le voy a poner unos lazos. Y ya nos quedará lista. Así que ahora la vuelta os la enseño toda. Bueno, chicas, pues aquí lo tenéis ya terminado. Yo creo que quedó una libreta muy cuquiña y muy curriña. Ya visteis, ¿no? Con una simple anilla aquí arriba de todo. Podríais ponerle otra si queréis. Pero bueno, yo le puse una sola porque es una libreta pequeñita. Y la ponéis aquí en un lado y ya tendríais la libreta. Pues bueno, en este caso yo tengo papel acuarela, ya os dije. Pero bueno, podríais escribir o lo que más os apetezca. O dibujar, utilizarla para bocetos o simplemente para pensamientos vuestros. Lo que necesitéis o para la lista de la compra incluso. Ya visteis que utilicé la muñequita. Me parece muy tierna. El pequeños momentos haciendo la banderola. Y bueno, y luego simplemente le puse los eyelets a la cartulina. Para que queden los agujeros más con mejor acabado. Y le puse, por supuesto, lazos al anillo. Os dejaré linkada a la tienda Etsy de Duna. Para que podáis brujulear por si queréis coger el set de sellos. Y nada más chicas, que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito y hasta la próxima. Chao.